Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea con piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido, bendiga es tu herida Ya deseamos lo mismo, amar y ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me amas Maldito corazón me alegre sufrir Que llores y te humilles antes de ver el amor La vida es una ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy como era suerte La espalda se ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Porque fallaste maldito corazón Maldito corazón me alegre sufrir Maldito corazón me alegre sufrir Que llores y te humilles antes de ver el amor La vida es una ruleta en que apostamos todos La vida es una ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tuvo la suerte, la espalda se ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Muchas gracias